Desgranando la arenita ¡Y échale, paisa! ¡Qué bonito corre el agua! Desgranando la arenita Así se deslana mi alma Por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya Con todos tengo los pasos Yo prefiero verte bonita Que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona Con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía Lo mucho que yo te quiero ¿Me estás oyendo, mija? ¡Y qué bonito te escucha, mi limonense paisano! ¡Esta es la gloria! ¡Ja, ja, ja! ¡Que las nubes caen, gotitas Se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos Haré tu cariño mío ¡Que ya no están amarillos Parece que veo tu pelo Por donde quieran que yo ando! ¡Atención, raza de chicas!